El presidente Sebastián Piñera reconoció y lamentó la violación de los derechos humanos en Chile, la muerte de 24 personas y el sufrimiento de varios miles que en algunos casos tienen lesiones muy graves. En su discurso aseguró que en los últimos 52 días se han conocido muchos casos y denuncias de atropellos a los derechos humanos. Ello en referencia a los heridos en las manifestaciones que iniciaron el 18 de octubre en contra del alza del metro y que han evolucionado a otras demandas. El presidente chileno mencionó a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes perdieron ambos ojos, el primero por el impacto de los perdigones lanzados por los carabineros, mientras que la segunda a causa de una bomba lacrimógena que la golpeó en el rostro cuando se dirigía al trabajo. Esta mención dio pie al anuncio del Plan Integral de Recuperación Ocular, con el que el gobierno brindará ayuda a las más de 300 personas que han perdido la visión durante las manifestaciones, según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el caso de las denuncias de abuso sexual, el presidente anunció la creación de un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual monitorará y acompañará a las mujeres que realicen denuncias sobre violaciones a sus derechos. El presidente aseguró durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos que las violaciones a los mismos serán juzgadas como corresponde en una democracia.